Hasta el 20 de febrero saldrá la convocatoria para la venta de fichas en el Instituto Tecnológico de Saltillo, la cual contendrá el calendario de expedición, las fechas de pago, de la entrega de papelería, del examen de admisión y todos los requisitos que deberán cubrir los aspirantes a ingresar a la institución. El Departamento de Asuntos Académicos dijo que el examen de admisión lo pone el Centro Nacional de Evaluación y están por definir las reglas a que se sujetará esta prueba para la admisión de nuevos estudiantes. Recomendó a los interesados consultar la página de internet www.its.mx para obtener mayor información, pero indicó que falta mucho para el examen de admisión que será en el mes de mayo. Con la cámara de Gerardo López, Paragas, que informó Eduardo Sarabia.